en el Twitter. Bueno, ayer muchos guatemaltecos en la zona 9 se sorprendían por un helicóptero que estaba volando de manera irregular. Ahí ve usted la fotografía y los daños que ocasionó el mismo. Pues hoy le informo, la embajada de Estados Unidos se hará cargo de todos los daños que ocasionó el aeronave que ayer sobrevoló a bajas alturas los sectores de la zona 9 y 13. Así lo señaló la sede diplomática que además informó que el helicóptero es parte de una fuerza de tarea de aire y tierra del comando sur de los Estados Unidos que colabora con operativos de seguridad en Guatemala. Al parecer fueron los fuertes vientos que se registraron ayer en la ciudad capital los que motivaron a que el helicóptero perdiera altura y así causara daños a comercios y residencias del lugar. Lo que no está claro es si esta es parte de la flotilla de helicópteros que escuchamos sobrevolando ahora la ciudad en la tarde y noche.